Me vuelve loco Callo la noche, lo volví a ver, lo volví a hacer y me suelo crecer Mordiendo la almohada entre mis sabanas De los efectos y gaviotos y mi infalda me vuelve loco Me vuelve loco, tú me vuelves loco Ay, 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 amor, amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago Ay, 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 amor, amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago Soy loco, verte, tocarte y besarte Poder abrazarte, amarte y quererte Bastarte y contigo y tú conmigo Prometo llevarte por otro camino Ah, ah, junto al poder volar Ah, ah, tú eres para mí, mi niña Y para nadie más Fui a la disco y de repente estaba bailando con otro Niña, ven conmigo, dame tu carita perfecta Dame otra, no sé, juntitos los dos, solitos, tú y yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago yo Estuve con ella en el medio de la pista Ya no pude resistirlo mientras acabas su sonrisa Tranquila, corazón, que aquí no hay prisa Recobremos la pasión y los sueños hechos pistas Y la nota canción, pegadito tú y yo Agarradito de las manos, mueven esto, mi amor Y si no puedes seguir el ritmo Déjate llevar y comienza a bailar Cayó la noche, la volví a ver, lo volvimos a hacer Solo crecer, mordiendo la almohada Entre mis sábanas, de los llenos, de los labios rojos Mi falta me vuelve loco, me vuelve loco Me vuelves loco Ay, 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 amor, amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiereme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, 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 amor Gracias por ver el video.